A la esposa por ahí, compafero por ahí, con todo respeto para su señora esposa, para ahí para la señora juventina Casarullas por ahí. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Pedimos todos tus gustos y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila de los grises, cantaron los ruedas señores. Un poco de paz, mi leyes y odores, este día voy a adorar. Hoy por ser día de tu santo, te pedimos a cantar.